Bueno, yo creo que hay dos rasgos que lo definen perfectamente, Genaro. Uno es su tremenda humanidad, que es lo que hace que todo el mundo tengamos la misma opinión sobre él. Era un aglutinador, pero fundamentalmente por su tremenda humanidad. Y luego hay algo que a mí me sorprendía y que lo destacaba, y es su inteligencia. Utilizaba, como hacen las verdaderas personas inteligentes, utilizaba la ironía para desdramatizar la vida. Cualquier problema, cualquier situación, siempre aparecía la ironía. Yo me reía muchísimo, muchísimo. Decía, ¿cómo siendo tan inteligente puedes parecer tan tonto? A mí me parecía de una naturalidad. Entonces yo era como el perrito faldero suyo en Corea y Japón. Iba siempre detrás porque era una biblioteca andante. Entonces aprendía de todo, de sus gestos, de cómo se reía, de una situación dramática, cómo se acaba el lado positivo. Cómo ante un socavón veía la gracia de una persona que sabía reírse de sí misma, sabía reírse del mundo. Entonces, sinceramente fue un gran descubrimiento personal para mí. Bueno, cuando eres jugador eres joven y tienes las virtudes de los jóvenes y los defectos de los jóvenes. Tienes una vitalidad tremenda, eres un poco egoísta, el mundo gira en torno a ti, sacas provecho de todo, disfrutas de todo, estás recorriendo el camino ascendente de la vida. Por lo tanto, todos son descubrimientos, todos son placeres, todos son sensaciones que te marcan. Yo creo que es lo más bonito del mundo, el rol más bonito del deporte, ser jugador. Porque además tus responsabilidades se ciñen solo al campo, a la pista. Y eso es tu trabajo que te produce placer en lo más bonito. A partir de ahí, los siguientes roles tienen más responsabilidad que disfruten. Entonces, yo creo que el rol jugador es el que debe tener un jugador joven e impulsivo y por hacer. Yo creo que es perfectamente la vida sabia y se conjugan las dos naturalezas. Fundamentalmente a mí, el ser seleccionador, el ser entrenador me enseñó fundamentalmente a mí. Yo aprendí a conocerme, a autocontrolarme, a autocriticarme. Eso es sinónimo de crecimiento continuo. Esas tres herramientas hicieron que yo fuera creciendo personal y profesionalmente. Por lo tanto, el ser seleccionador fue una ventana anterior para descubrirme. En cuanto a mi mayor satisfacción, fundamentalmente que he sido un formador. He conseguido muchos títulos, muchísimos partidos ganados, muchísimas experiencias, muchísimos viajes. Pero de lo que más orgulloso estoy es que he sido un grandísimo formador. Y eso, aunque pueda parecer venidoso, lo atestigua la cantidad de ejemplos que hoy día hay directores deportivos, gerentes, directores generales, que han sido jugadores que han estado bajo mi tutela y que todos me reconocen y me respetan porque en algo les influí para que en vez de perder el tiempo con las maquinitas, con las copas, con las chicas, invirtieran una parte en ellos mismos. Les incitaba a leer, les incitaba a formarse, a no solo vivir lo liviano, lo efímero del jugador, sino también a ir preparándose. Entonces, tengo la fortuna de que tengo una grandísima relación con muchos. Por lo tanto, eso quiere decir que algo sí que ayudé con la obra. Bueno, hay una, fundamentalmente, que condiciona al resto. Y es que en el fútbol, por lo menos en el fútbol que yo he vivido, existe un cóctel tremendamente explosivo, que es muchísimo dinero y en muchos casos poca formación. Eso es un cóctel explosivo porque saca las conductas más primitivas que tenemos. En el instinto de conservación, teniendo en cuenta que hay gente que está ganando tres veces más que el director general de General Electric en España, teniendo infinitamente menor preparación. Ese cóctel o lo controlas o es muy peligroso, porque vos lo insistís, saca a flote lo peor que llevamos el ser humano. Eso lo condiciona. Pero también es verdad que te encuentras personas con un gran calado humano. Las sensaciones o las conductas más primitivas implican lo peor, pero también lo mejor del ser humano. Entonces, es un mundo de contrastes. El mundo del fútbol es un mundo de contrastes. A veces, un buen procedimiento no es lo que en una empresa sería el camino más adecuado, aquí no es el más eficaz. Ese es un mundo muy interesante, un mundo de contrastes, pero que hay que verlo siempre con un pasito atrás porque si no te devora. O eres un poco frío para ver la perspectiva de cada situación o como te dejes llevar por el hecho concreto, por el problema concreto, por la situación concreta, te devora, porque saca lo mejor o lo peor de ti. No, hay que dar un pasito y verlo en un contexto. Desde ese punto de vista es tremendamente creativo y generoso. Una experiencia muy bonita. Es verdad que tiene que ser efímera, porque si no es tremendamente intensa y te consume. Pero con experiencia, con punto y final, está muy bien. Yo creo que ser real, es una burbuja. Hemos tenido la inmobiliaria, hemos tenido la tecnológica y esto no deja de ser porque explotará, no sabemos cuándo. Es una movilidad hacia adelante. El racionalismo tiene que llegar, porque llega un momento que las cuentas son las que hay. Todo tiene que volver a su cauce. Es verdad que el fútbol tiene un peso y un calado social, que es más que un deporte. Es una tendencia. Yo creo que ya está en la cadena del ADN, ya vienen los niños o las niñas, ya viene grabado. Yo creo que hay un poco de vida y guerra y no traccionalidad, porque es insostenible. Todo el modelo es insostenible. Bueno, yo pertenezco a la federación este año de fútbol. Estaba en excedencia. Este año a mí me gusta mucho la formación. Este año yo me lo iba a tomar sabático, iba a viajar formando. Bueno, ya tenía un medio compromiso con una consultora empresarial y luego tenía contratado con FIFA, bueno, he pactado con FIFA irme varios meses a formar por todo el mundo. Pero los clubes, al enterarse que salí del Madrid, pues todos, por unanimidad, los 46, vinieron a mí, queremos que sea nuestro presidente, estamos muy desesperados. Y yo les dije que no, que no podía, que les echaría una mano, pero que yo no podía. Entonces fueron a Ángel María Villar, le dieron la llave y le dijeron, o Javier, o quédate con la Liga. Entonces, presidente que tengo, aparte de ser mi jefe, es una relación personal de hace muchísimos años, he estado 15 años y medio. Y nada, insistió, la primera vez le dije que no, porque ya tenía hecho unos planes, la segunda ya no pude decirle que no. Entonces, bueno, pues aquí estamos, una vez que ya he aceptado, pasión, dedicación, que es lo mínimo que puedes hacer para ser el responsable. Me preocupo muchísimo, que yo creo que es morir en vida, que es la resignación. La resignación, una persona, una organización, un país que está resignado, es un muerto en vida. En esta vida siempre, por muy mal que estén las cosas, siempre hay que tener ganas de seguir luchando, de intentar modificar las circunstancias. Si no, es un vegetal. Y yo me encontré con eso, entonces me preocupo muchísimo. Es verdad que mi llegada generó un entusiasmo, una ilusión, que es una predisposición a remangarnos. Y bueno, pues eso me ha facilitado la colaboración. Estamos haciendo cosas inimaginables. Ayer cumplíamos cuatro meses en el cargo y hemos conseguido cosas que son inimaginables, inimaginables, pero fundamentalmente porque el pesimismo, el optimismo, la ilusión, son tendencias y son contagiosas. Y nosotros, como en este caso era positiva, pues se ha ido generando como una ola, una ola, una ola, y entonces la colaboración y va sumando, va sumando, es una sinergia, la progresión geométrica, y de pronto te das cuenta que en cuatro meses, pero si parece que esto empieza a levantar el vuelo, o si hay muchas más audiencias, más goles, más gente, ¿por qué? ¿Qué ha cambiado? El estado de ánimo, la disposición, cómo afrontes un problema, ¿no? Yo creo que son lecciones de vida aplicadas al deporte o a la gestión. Sí, mira, el punto de vista profesional es fácilmente criticable. Es decir, si yo llevo 15 años allí, es mi jefe, ¿qué voy a decir en una entrevista pública? Yo me limito a datos objetivos. 22 años en el cargo, gustará más, gustará menos, pero su público, sus electores, confían en él. Por lo tanto, eso es democracia, pura duda. Nos gustará o no, por los de fuera, pero si los que son gobernados por él le siguen eligiendo, señores, aquí paz, que después gloria. Bueno, yo me centraría más en la persona. Personas, Germania Villar es espectacular. Un hombre de su cargo, un hombre que es vicepresidente de FIFA, de UEFA, es el hombre más cercano, es el hombre que ejerce mejor la empatía que he visto yo en mi vida. Un hombre que escucha. Y eso es el poco. Hoy día nos escuchamos a nosotros, hablamos para nosotros. Yo, 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 mí, me, conmigo. Este es un hombre que escucha, que se para a escuchar, pero no al presidente de la FIFA. No, no. Al presidente del club, de primera preferente, de un pueblecito, de... Al señor que te sirve la comida en una tasca, una buena... Un hombre que tiene unas cualidades humanas inmensas, inmensas. Tú, profesionalmente, podrás estar de acuerdo en algunos asuntos, discutirás lo que el margen laboral te permita. O la relación profesional te permita. Pero desde el punto de vista humano no, fuera. Ya que conozco personas, ¿eh? Pero para igualar las cualidades personales suyas, muy, muy difícil. Mira, yo desde hace muchos años tengo una costumbre y es no sentirme atado a nada. Es la mejor manifestación de libertad para que nada te condicione lo que tengas que hacer en el presente. No te ates al futuro. Entonces, yo quiero ser libre. Cada vez que renovaba mi contrato como seleccionador, yo siempre decía, Javier, estás despedido. A partir de ahí yo era interino durante 15 años y fíjate, y porque me fui. Si no hubiera seguido, ni se sabe hasta que me jubilara. Es una buena medida el sentirte interino porque así no tienes las esclavitudes de las ataduras. Ni al dinero, ni a las propiedades, ni al cargo, ni al poder. Eso te da muchísima libertad. Eres a ver libre. Entonces, aquí no me planteo, simplemente ahora tengo un problema que es una situación bastante deteriorada. En cuestiones tangibles, materiales, pero que son las menos preocupantes, porque eso es una cuestión de plan, de viabilidad. Eso es lo más predecible. Lo más preocupante eran los intangibles. La credibilidad, la marca, la percepción de que eso me preocupaba. Y eso es donde nos estamos centrando. Yo creo que tengo que estar cuatro años porque el presidente me obliga. Y ya veremos. Yo lo que sí, tengo 49 años, muy bien vividos, en el sentido que han sido muy intensos. Se han hecho muchísimas cosas. Si conoces un poco, una persona con 49 años ha escrito ocho libros y está ya acabando un noveno. Ha hecho miles de cosas. Entonces, lo que yo no soporto es la rutera. Es superior a mis fuerzas. Va contra mí. Es decir, yo ya estoy en un punto de mi vida, a partir de esta edad, donde ya empiezas a bajar la cuesta de la vida. Por lo tanto, sabes que cada paso que das, no sabes si sea el último. Entonces, no puedes desaprovecharlo. No te puedes perder en nimiedades, en idioteces de pegarte por un ladrillo. Entre otras cosas, porque si has sido normal, has podido ahorrar algo y no tener muchas necesidades. Que esa es la mayor de las riquezas. Entonces, sí que lo que te digo es que si yo noto que la rutina se ha apoderado de mí, me iré seguro. O sea, estos cuatro años tengo el compromiso y tengo que cumplirlo, pues soy hombre de parada. Pero la evaluación será, Javier, ya me aburro. Ya hemos llegado a un nivel, ya está limpia la casa, ya está ordenada. Necesito excitación. Vengo del deporte, de la alta competición y cuando no siento el gusanillo aquí, no soy feliz. Ayer, por ejemplo, antes del partido, primer evento de veo, barca, el pabellón lleno, los jugadores. Y tenía ese cosquilleo previo a las finales. Digo, qué bien me siento. Ya al pie de pista, el sonido del balón del jugador. La jugadora era feliz, era un reto. Me sentía vivo. Aunque podía salir mal y me llevaba un disgusto, pero me siento vivo. Esas sensaciones que no se pueden comprar con dinero. Muchas suerte y muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.